¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni el abrazo sincero del sol Me abriga del frío que hay en mis sienes Y es una tragedia Es una tragedia Si puedo crear a sangre fría Una realidad de luces y rosas Créeme que no lo haría Elijo habitar cada delicada sombra Usar el veneno de pócima Posar en el filo frío de una navaja Suba el drama bajo la persiana Bailando una danza macabra Y es que levanto el ojo Y sigo viendo a personas cayendo muertas Por defender a la madre tierra Por inculcar solidaria idea Pa'l inmigrante, pa' disidencia El gatillo fácil se encuentra a la vuelta ¿Lo ves o no quieres mirar? A mí me avergüenza y prefiero escapar De esta tragedia Es una tragedia A mí me avergüenza y prefiero escapar Hay espinas que protegen la fragilidad Hay estrellas que culminan Días en donde nada puede brotar Otro sonrío caudaloso De abundancia que sale del corán Pa' compartir y acompañar a quien la perciba Hay momentos en donde debo buscar Mis partes rotas, esparcidas Sensaciones vencidas Negada, incomodidad de estar Habilitará la oscuridad A conversar de forma permisiva Transformar cual alquimista El tiempo en arte Pa' escapar de esta tragedia Es una tragedia A ver, a ver, a ver Música